Este es el resumen, lo mejor de este partido jugado en Perú. La capital, esta buena acción de Ruiz Díaz, el disparo de González, primera situación de gol con el universitario, un arranque promisorio del equipo de Chumón Solar. Después se iba quedando, se iba conformando con la clasificación y con Montsuate que no lo presionaba demasiado, el partido en el primer tiempo realmente fue solo. Apenas este remate de Belio Hernández, a la mano de John Top, el arquero universitario. Nos vamos al minuto 10 del complemento, penal sancionado por el árbitro Buitrago en este mínimo contacto entre Morales y Ampuero. Para mí no fue, lo cobró, pateó Morel, se adelantó al arquero Morel y se atajó. No lo hicieron disputar nuevamente, que era lo que correspondía, no lo informó el asistente número uno. El partido se veía 0 a 0 y en la acción posterior Morel se veía involucrado en una situación confusa en la cual vio la tarjeta roja de manera increíble. El primer gol del juego, Vistia habilita a Miguel Torres, la versión ingresaba a centro y mínimamente habilitada, una posición muy complicada de observar por el asistente. En este caso le otorgamos la derecha al propio González, partícipe de otra acción polémica. Habría el resultado Raúl Ruiz Díaz. Y en 7 minutos más tarde con este magnífico tiro duro, acariciendo la pelota al argentino Pablo Vistia, que saltó a la cancha por lesión de Fano Mejú, el 12-0 final.